Así es, y esta mañana me encantaría platicarles acerca de estas técnicas que son adecuadas para mantener una salud. Siempre les comentamos que es bueno comer ciertos alimentos o dejar de comer aquellos otros, pero cómo podemos procesarlos ya que está en la naturaleza del hombre cocinar. Desde que nuestros antepasados descubrieron el fuego, pues empezaron a ver que haciendo platillos que utilizándolo para diferentes alimentos podían tener un sabor delicioso y aún disfrutar muchísimo más esta necesidad que es el comer. Entonces, ¿qué es en sí el calor en los alimentos o qué es lo que provoca? Bueno, los alimentos están compuestos de diferentes nutrientes como son las proteínas, grasas, carbohidratos y agua. Eso es lo que principalmente nos aporta. Algunos también podemos agregar cuando cocinamos lo que son algunas especies que son importantísimas para darles mayor sabor, intensificar este sabor y que sea todavía más delicioso nuestro alimento. Para controlar el calor es lo que hacemos al cocinar. ¿Qué tanto calor vamos a poner a los alimentos? Pues va a depender también de qué alimento sea. No es igual cocinar a lo mejor un alimento un poquito más duro como es a lo mejor el arroz, la papa, a si cocinamos a lo mejor un brócoli o unos ejotes que necesitan menos cantidad de cocción. Los almidones cuando se cocinan, por ejemplo, hablando de los cereales como el arroz, la quinoa, la misma papa, tienen una propiedad que es que se gelatinizan. Estos, si se fijan lo que hacemos, se hidratan los cereales, siempre los encontramos secos y al cocinarlos tienen esta característica de los hidratos de carbono que se gelatinizan. Eso lo pasa en los cereales. También algunos azúcares se gelatinizan. Por ejemplo, las frutas y las verduras, si nosotros las ponemos simplemente en una cacerola, tienen esa propiedad de hacerse como cafecitas. Esa es la caramelización. Ese dorado que pueden tener son por los azúcares que contienen y le da también un aspecto muy sabroso a los alimentos. Esto lo podemos hacer simplemente si ponemos una cacerola muy, muy caliente y ponemos los vegetales a este punto para que tomen esta caramelización y créanme, no necesita absolutamente nada de grasa. También otra propiedad que tienen las frutas y las verduras es la fibra. Esta sustancia sabemos que nos ayuda muchísimo a incrementar nuestra digestión, a que sea mejor todavía la digestión. Esta fibra también se digiere mucho mejor si la cocinamos. Podemos tener una adecuada digestión si cocinamos correctamente los vegetales. Hay dos formas de que se pueden cocinar adecuadamente los vegetales. Esta puede ser a hervido y también puede ser en otro técnico que es al vapor. ¿Cómo lo se van a hacer? A continuación se los voy a explicar. Por ejemplo, cuando utilizamos el método de cocción utilizados con agua, o sea que nos utilizamos un método húmedo, vamos a utilizar el agua. ¿Qué no hacer? Otro método que se puede hacer también es cocinar con aceite, que eso es muy común que se haga en nuestro país, porque cuando llegan... Porque es muy sabroso. Exactamente. Y cuando llegan los españoles nos introducen este método de cocción que es la fritura. Entonces se fría absolutamente todo lo que se pueda comer. Y si bien no es la mejor opción, podemos cambiarlo por agua. Si el agua la tenemos a 100 grados centígrados, que es cuando está a punto de ebullición, que está burbujeando, este va a ser el mejor método para poder calentar sobre todo nuestros alimentos, hablando del arroz, de las papas, las verduras. Principalmente este método, como les comento, es por humedad y lo que va a hacer es que mediante el agua va a transmitir el calor. El método más adecuado para utilizar este, lo que es el hervido, podemos hacer caldo, la sopa de verdura. Ahora, simplemente para cocer las verduras, la mejor opción para que pierda menos cantidad de vitaminas es, una vez que esté el agua hirviendo, meter las verduras por unos 5, cuando mucho, 10 minutos, y después retirarlas y coctar su cocción. Esto lo ponemos después en agua fría o en un lugar con hielos. Y vamos a hacer que rápidamente se corte la cocción de los alimentos y queden mucho más crujientes y tengan una mejor consistencia y así no pierdan tanta cantidad de vitaminas. También, otro método es el método hervido, en el cual vamos a poder poner toda una sustancia líquida, por ejemplo, hacer una sopa de verduras que hierva perfectamente y de esta manera, al estar a los 100 grados, también se mueren muchísimas bacterias, que es otra opción positiva de este método de cocción, que se mueran completamente las bacterias. Como les digo, queda a 100 grados centígrados a nivel del mar o 212 grados Fahrenheit. Y estos alimentos van a ser un poquito más fáciles de digerir. Recuerden que es tanto saludable comer los alimentos crudos, pero también si los queremos cocinar para obtener mayor sabor, podemos hacerlo de esta manera. Otro método muy, muy bueno que se puede utilizar para cocinar diferentes verduras, sobre todo, que es lo que nosotros recomendamos, son cocer las verduras al vapor. Al vapor significa cocinar exponiendo el alimento directamente al vapor. Como tal, se encuentran estas ollas especiales que nos permiten hacer este vapor tal cual, y no pegar directamente, que no dé directamente con el alimento. Ya hablábamos de que los alimentos, de que el calor que utilizamos para procesar estos alimentos, se puede utilizar de diferentes maneras. Una de las técnicas más utilizadas y más saludables es el hervido, que podemos hacer aquellas sopas, que hablamos de que es poner un líquido a 100 grados centígrados para que este hierva y lleve su proceso de cocción. También estamos hablando de otro método muy utilizado para cocinar las verduras, que es el método al vapor, lo cual el alimento lo exponemos directamente al vapor, que genera esta ebullición del agua. De esta manera vamos a utilizar aquellas ollas que son especiales para que solamente ese vapor pueda tener contacto con el alimento. En este caso, las verduras son las que mejor se puede utilizar. Aunque también para utilizar esta cocción al vapor, se puede utilizar aquellos otros elementos como el aluminio. También se pueden envolver en aluminio y de esta manera también se concentra el vapor. Así como muchos otros tipos de cocción como son las hojas. Aquí una técnica muy utilizada es, por ejemplo, las hojas, envolver un alimento en una hoja, como es el tamal. Esto también es un tipo de cocción al vapor, ya que el alimento no se expone directamente al agua en ebullición, sino que solo el vapor hace esa cocción y quedan también los alimentos, pierden menos cantidad de vitaminas, tienen una mejor consistencia. Cuando hacemos esta preparación al vapor, el agua está en ebullición como tal, pero el vapor es el que cocina en sí los alimentos. Otro ejemplo también son las ollas a presión que podemos utilizar para cocer. De esta manera también es una preparación al vapor. Otra preparación muy buena que se puede utilizar también, que es un método de cocción en seco, es el horneado. De esta manera podemos disfrutar de muchísimos platillos sin necesidad de obtener tampoco, de tener en nuestros alimentos aceite extra, que ahorita os voy a explicar por qué no es tan buena opción cocinar con aceite y los daños que puede causar en nuestro cuerpo. Este término de horneado principalmente se aplica a panes, pasteles, vegetales y diferentes otros ingredientes. Por ejemplo, si hacemos unas enfrijoladas, horneadas, es una opción deliciosa en la cual lo podemos cocinar. Queda esa sensación crujiente en el alimento y simplemente lo que hace es deshidratar. Elimina el exceso de agua y de esta manera queda esa sensación crocante en diferentes alimentos. Así es que una opción ideal que les podemos recomendar es que utilicen estos métodos de cocción porque si bien la grasa que damos que se puede utilizar para muchísimos alimentos, las grasas están presentes, hablábamos en todos los alimentos de origen animal, como son carnes, aves, pescados, huevos, productos lácteos. Entonces, cualquier grasa que se caliente a temperaturas muy altas, hablábamos de que el agua ebullicionaba a los 100 grados, pero la grasa no, la grasa necesita una temperatura todavía más alta. Esto la descompone completamente y hace de que todas las propiedades benéficas, que hablamos de todas las grasas, ya no se puedan obtener. Entonces, lo único que hacemos es descomponer nuestro alimento si lo cocinamos con grasa. De hecho, se han hecho diversos estudios donde se ha visto que la grasa es mucho más energética y muy lenta de metabolizar. Si bien se utiliza como un combustible, lo que verdaderamente se utiliza al cuerpo como principal combustible es la glucosa. Entonces, la grasa va a ser siempre una energía de reserva. Y como hablamos, que es muy, muy lenta de metabolizar. Entonces, en el caso de que tengamos dietas muy altas en grasa, esto va a hacer que tanto el músculo deje de consumir la glucosa y desarrolle cierta resistencia a la insulina. Lo que esta hormona hace es que controla la disponibilidad de glucosa en sangre. Este desajuste de consumir dietas muy altas en grasa puede provocar una sobreacumulación de azúcar que termina convirtiéndose en glucógeno y esto puede provocar desarrollo de enfermedades como la diabetes y la obesidad. Simplemente, si una dieta tiene más del 30% de grasa de su totalidad, quiere decir que ya es una dieta muy, muy alta en grasa y que nos puede provocar efectos dañinos en la salud. Así es que no hay necesidad de agregar mucho más cantidad de grasa a nuestros alimentos para poder cocinarlos. Podemos utilizar el hervido o el vapor para poder tener una alimentación mucho más saludable y aún utilizar también las especies que es algo que muchas veces no se realiza en la cocina. Si bien la grasa le da un sabor apetitoso, como ya hablábamos a todos los alimentos, el consumir también estas especies que nos da la naturaleza es importante para intensificar el sabor de los alimentos y que sea mucho más rico poder nutrirnos y alimentarnos correctamente. Miren, por ejemplo, mucha gente, muchísima gente, muchísima gente escucha lo que les platicamos y siempre aquí les recomendamos dieta vegetariana. Es así de simple, porque estadísticamente es mucho más sano aquel que es vegetariano que el que no lo es. Es una cosa estadística, así lo es. Igual pasa con la gente que fuma. Tiende a ser más sano aquel que no fuma que aquel que sí fuma. Habrá excepciones, también hay que decirlo. Pero miren, siempre la gente nos pregunta, pero hacen la pregunta incorrecta, fíjense, la pregunta incorrecta. Siempre nos preguntan, ¿de dónde van a sacar las proteínas? Bueno, para empezar hay que contestar eso. ¿Saben lo que es una proteína? No. Entonces, no, no, esa pregunta no es la correcta para empezar. Miren, en los libros de bioquímica, en todos, siempre viene que las proteínas cuando se calientan a más de 37 grados Celsius, o sea, como 100 grados Fahrenheit, más o menos, cuando se calientan a más de eso, se desnaturalizan y ya no se aprovechan igual, y se forman aminas heterocíclicas. Eso lo demostró el doctor Hans Gunther Gugler, que es un médico alemán, trabaja ahí en el sur, en Würzburg, es un gran científico, hizo un libro que se llama Fleisch essen macht kranken, o sea, come carne y enfermate. Y de hecho, él antes estaba con la postura de comer carne, pero cuando hizo las investigaciones, dijo, no puede ser, no puede ser, algo está mal aquí. Lo hizo otra vez la investigación, no lo creyó, no lo creyó, lo hizo una tercera vez y el resultado fue el mismo. Y dijo, sí, al consumir carnes que se calientan, o se fríen, o que se calientan o se hornean, lo que sea, se forman aminas heterocíclicas, que a la postre son células cancerígenas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué al ser humano al comer carne le da cáncer? Y a un oso, no, porque el oso se come un pescado cada rato, o el tigre, o el león. Bueno, por la sencillísima razón de que ellos consumen carne, pero cruda, y se la comen con todo y tendones, con todo y huesos, con todo y pellejo, con todo y sangre, con todo y todo, como venga. Y están diseñados su organismo para comer de esa forma. El ser humano, no, porque no se le antoja. Usted ve a un conejo, y lejos de darle una mordida, dan ganas de jugar con él, de perseguirle al conejo, es divertido. Y siquiera tenemos el instinto para comernos un animal en su estado natural, vivo. Vivo, que es la forma saludable de comerse a un pedazo de carne. Pero es que nos lo dan en una forma de hamburguesa y así ya... Disfrazado. Sí. No, pues así ya... Es diferente. Ya es plástico eso ya realmente. Pero para que vean que las proteínas deben de comerse crudas, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Porque se calientan, se desnaturalizan, y ya no se aprovechan igual, y se forman aminas heterocíclicas. Vean las investigaciones de ese señor que le estoy platicando. Lo pueden ver en un canal de YouTube, en una... En una... Video que se llama Expediente Carne. Así se llama el video. Expediente Carne. Ahí sale la doctora Anne Maygoss, que la entrevistamos aquí en la radio hace un año, y hubo traducción simultánea en el español. Y su colega, o sea, que trabaja en el mismo hospital, es el doctor Gunther Kugler, que de hecho yo tuve el placer de conocerlo. Es un tipazo, eh. Fue el que conociste cuando trabajaste en Europa, ¿no? Exacto, en Alemania. Sí. Y luego... No, pues es que yo fui para conocerlo. Y lo interesante es que ahí estaba yo feliz de conocerlo, y no lo van a creer. Él estaba más feliz de que yo fuera a conocerlo. Dijo, ay, vine un doctor desde otro país a verme. Guau. Y dijo, eso nunca me había pasado. Y le dije, es que no tiene idea lo importante que es lo que acaba usted de descubrir. Es importantísimo. Es un parteaguas. Pero, pues, así pasa que él está feliz, yo también, y a ver si un día lo entrevistamos a él. ¿Y él en su hospital maneja dieta vegetariana? A todos, a todos. Les guste o no a los pacientes, porque el que manda es el doctor. Si no, no son... Así tiene que ser. Alguien tiene que poner las reglas. Ni modo que el paciente diga, ahí traigan melado y una pizza. No, no, no. Manda el doctor. Digo, así tiene que ser. Tampoco quiero ser un tirano, pero tiene que mandar el doctor por obvias razones. Bueno, cabe mencionar que con muy buenos resultados, ¿no? Funciona. Buenísimo. Si quieren ver esa clínica cómo funciona, la clínica se llama Natur Clinic, con K a las dos. Natur Clinic. Y le ponen luego Michelle Riet. M-I-C-H-E-L-R-I-E-T-H. Michelle Riet. Y van a ver ahí las investigaciones que tiene, todos los casos, los testimonios. Es impresionante. Es impresionante. Claro que es carísimo ir a esa clínica, ¿eh? Sí. Pero la gente que quiere atenderse con nosotros, que es muchísimo más barato, y le aseguro que estamos en un nivel muy bueno, internacional, de veras, se los digo con conocimiento, porque tenemos pacientes de Panamá, de Costa Rica, de Colombia, de, ¿de dónde más? De Holanda, de España, de todos lados tenemos ya. De Estados Unidos. Ah, de ese ya teníamos hace un rato. De Guatemala, de todos lados tenemos. Así que la gente que se quiere atender por teléfono, les van a decir ahorita el teléfono del consultorio y el domicilio aquí en Guadalajara para que se atiendan. Se los van a pasar ya en un momento más. Les quiero nada más recomendar otra cosa muy importante. Hay otros videos muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que, hay un video de YouTube, obviamente no es nuestro, pero por favor véanlo, que se llama así, se llama ¿Cómo se hacen las salchichas? Así le van a poner en YouTube ¿Cómo se fabrican las salchichas? Véanlo y les va a dar terror ver una salchicha, comerse una salchicha otra vez. Les va a dar pánico comerse una salchicha porque es súper tóxico, súper venenoso. Por eso es que es tan barata la salchicha, porque está hecho del desperdicio, de todo el desperdicio. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hace un año publicó un artículo donde dijo que las carnes procesadas, vale decir salchicha, causan cáncer de estómago, cáncer de colon. Yo tengo diciéndolo más de 21 años, pero a mí nadie me hace caso. Afortunadamente ya se le iluminó la cabeza al OMS, a la OMS y a Fortnans se le iluminó con un, le prendieron un sirio, un centenario, le prendieron ahí un faro, yo no sé qué le prendieron, pero por fin se le iluminó a la OMS y ya dijeron que las carnes procesadas causan cáncer de estómago y de colon. Bueno, y como ese video hay muchísimos más, muchísimos, muchísimos más. Está, por ejemplo, otras investigaciones, otros videos, por ejemplo, El Estudio de China es un gran, gran libro, hay muchísimos videos de YouTube donde hablan doctores, científicos, médicos, gente, gente que sabe del tema y van a ver que es impresionante y por ejemplo, pueden ver otro, otro video que se llama Tenedores sobre los cuchillos y se van a dar cuenta que hablan muchísimos médicos ahí y todos concuerdan, Tenedores sobre los cuchillos, ahí se llama el video. Todos concuerdan que la dieta vegetariana es estadísticamente mucho más saludable. Claro, habrá algunos que sean vegetarianos que están muy enfermos porque son vegetarianos y comen puras papas fritas, puras donas, eso no es saludable. Bueno, les van a dar el teléfono y el domicilio del consultorio para que vayan y que se atiendan. Vamos a un corte y regresamos.